Figuras rinden homenaje a Johnny Ventura. La República Dominicana está de luto por el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura, quien murió este miércoles a causa de un infarto en la Clínica Unión Médica del Norte de Santiago. Tras el deceso del caballo mayor, las reacciones de los artistas y figuras no se hicieron de esperar. A través de las diferentes redes sociales, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró este miércoles tres días de duelo oficial por la muerte del popular merenguero Johnny Ventura a través del decreto 466-21. La productora de televisión y espectáculo Edilenia Tactú pidió este miércoles que se le permita dar el último adiós a Johnny Ventura en el Teatro Nacional. La afamada revista norteamericana Rolling Stone se hizo eco de la triste partida del legendario artista dominicano Johnny Ventura, con un artículo que recorre su larga trayectoria. De igual manera, la plataforma de música Tidal, propiedad del rapero y productor Jay-Z, le dedicó unas palabras en sus redes sociales. La delegación permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Unesco expresó su pesar por la inesperada partida del ícono artista dominicano Johnny Ventura, destacando que fue parte del esfuerzo para declarar el merengue como patrimonio de la humanidad. El Comité Ejecutivo de Acroarte se unió al dolor nacional por la muerte del más grande merenguero de todos los tiempos y un consagrado de artistas representando el género musical dominicano en diversos escenarios del mundo con sobresalientes trayectorias. La comunicadora Johnny Estrella no pudo ocultar la tristeza que le causa el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura, a quien consideraba como un padre, abuelo, por el trato tan afable que recibía de él y aseguró que nunca lo podrá olvidar. Así es, la gente. Ahí están los miembros de Acroarte. Eso fue cuando ganó el Gran Soberano. Ahí ven el tipo de la estatuilla, cuando eso era premio Casandra, ese era el Gran Soberano. Entonces, también vimos ahí una imagen de Bad Bunny. Hasta Bad Bunny, señores, se hizo eco de esta información. También otros artistas se han sumado a lo que es el pésame al pueblo dominicano por la pérdida de Johnny Ventura, entre ellos Gilberto Santa Rosa, también Marcantoni. Sí, Marcantoni, que publicó en Twitter también. Sí, Daddy Yankee. Daddy Yankee, sin duda, pues también. O sea, el movimiento artístico, tanto en República Dominicana como de Latinoamérica, y cuidado, se ha unido para expresar su condolencia y su dolor por la pérdida de Johnny Ventura. Así es, muchos artistas en duelo por esta pérdida de este gran artista que a veces no entendemos porque son leyendas vivas que no queremos que se nos vayan y a veces no entendemos que se tienen que ir y de la manera que Johnny Ventura se fue repentinamente, pero recordemos que ya era un señor mayor de 81 años. 81 años activo. Activo todavía en la música, bailaba y de todo, incluso murió trabajando, porque murió camino a Santiago, donde le dio el infarto, iba a una reunión musical, ¿eh? Y repentinamente la muerte de Johnny Ventura nos dejó a nosotros en shock, conternados, no creíamos. Porque uno a veces no entiende por qué personas como Johnny Ventura se nos van de repente así. O sea, queremos como que sean eternos por la felicidad que nos brindan, tanto en las navidades, los carnavales, las fiestas patronales. Siempre era una navidad del folclore, la navidad de Johnny Ventura, en las empresas, también, en las fiestas. Así como la navidad pasada, a pesar de que estuvimos con el COVID-19, la navidad pasada nos hizo mucha falta a Rasputin. Sí. Es verdad que, o sea, lo recordamos con su tema del viejo año. Este año va a ser mucho más fuerte, ¿verdad? Ese recuerdo a Johnny Ventura porque todos los temas de Johnny Ventura sonaban en navidad. Claro, todo. Suena, sonaban y van a seguir sonando en navidad porque ya es parte de la tradición dominicana. Así es, parte de la cultura, de la tradición dominicana, como decía, en el carnaval también, en las fiestas patronales. Y Johnny Ventura que era una voz también de la segregación y de la protesta. Sí, de conciencia social. O sea, la mayoría, recordemos que Johnny Ventura también en muchos momentos de su carrera fueron tumbados muchos temas de él por protesta. El mamá tingó, el carbonero, esos temas, no quiere que vean ron en navidad. Y fue también. Ya se fue, o sea, los temas de navidad, ¿verdad? Y esos temas. Pero eran con un sentido de protesta. Sí, pero también el pueblo político. Sí, político activista. También activista, también pertenecía a la fuerza del pueblo. Él fue diputado ocho años, yo no sabía ese dato. Ocho años fue diputado por el distrito, representando al PRD. Que el hombre siempre buscaba qué hacer. El hombre siempre estaba activo, ya sea en lo empresarial. Recordemos que también perteneció a los multiniveles. Amo y ese tipo de cosas. Fue diputado, activista, músico. Una persona que siempre... Oye, vamos, súbame, súbame de chin, súbame de chin. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está navidad! ¡Está lejos! ¡Dale, go, yo, conozco! ¡Uepa! ¡Votar un antecierto para la vacila! 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 ¡Venezuela, Colombia, el mundo entero! ¡El mundo entero! Se ha hecho eco de esta pérdida, porque en esos tiempos, Colombia, México, Venezuela, eso era gira y gira para allá. Vivía la fiebre del merengue. Porque ahora no es una gira para Estados Unidos o New York, pero esos merengueros eran Chile, Venezuela, Colombia, Perú, eso era... Hay temas de altita de merengue que son signos, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia. Sí. Claro. Y obviamente que Johnny Ventura es uno de ellos. Tanto Johnny Ventura como José y Tomateo fueron los que abrieron el merengue. También tengo que hablar también de Wilfrid. O sea, esos tres merengueros fueron los que abrieron el merengue a nivel internacional. Y en Colombia hay uno también que suena, todavía lo buscan para carnavales, que es Sergio Vargas. Sergio Vargas. Y en Guerreras son gente que tiene una plaza muy segura en actividades patronales, carnavales, para allá lo buscan. Y le pagan lo que ellos valen porque son artistas internacionales. Claro, muy internacionales. Y recalcar también que ayer la gente... El internet de YouTube en Ventura eso sí. Subió, porque el dominicano es activo. Una gente se muere, ahí lo buscan, ese tipo de cosas. Subió como 70 mil de un pronto. Pero yo en Ventura siempre fue apoyado. Siempre fue apoyado, pero a nivel de redes. No, porque no es muy activo en las redes. No es muy activo en las redes, pero... Pero siempre su respeto, los jóvenes ponían sus merengues. No, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo un respeto. Porque crecimos, crecimos con la música de Johnny Ventura. El 24 de diciembre, la cena navideña, los 25. Eso era algo épico. Si tú no escuchas merengue en Navidad, tú no eres dominicano. Eso es así. Muchos extranjeros me han escrito por las páginas de Popa Tarima que lamentan mucho esto. Yo no sé si me orgullo ese porque son personas de otro... ¿Cuál es la mía? Porque es una loquera hoy. ¿Cuál es esta? ¿Cómo? Porque la pegan a dos. Pero pregúntele a él, ¿cuál es? Donde usted se pone atrás, esa es la mía. Ah, pues usted está atrás de las tres. Señor, no gasoil, gasoil vino picante. Un boche, me dio tú y te dije, no. Él nunca sabe, él nunca sabe. Él nunca sabe. No, se prepare mañana que el brindis soy yo mañana que lo trae. ¡Ay! Y vengo picante. No vean con esos bicochitos pojosos amables. No quiero bicochitos pojosos. No, bicochitos de cinco. Eso es más chiquito que es el martes que usted venga a Villalona. Estamos esperando el martes. Esperando eso. Oye. Sí, cruza. Villalón, usted no jugó pelota. No, 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 está increíble. Te ha salido detrás de cámara, le han tirado tres mentiras, la pifiado, no jugó pelota usted. No fuera de forma. De la pelota, de la pelota de la calle. No, 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 no. No, 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 no. Señores, vamos.